Cuando ya no esté a tu alcance, ni aunque subas de nivel Bienvenidos a la ciudad más cajetosa, cómo se sienten Empezar el año con esta bonita colaboración que vienen a la caravana de TV Recomunicaciones del 2024 A ver, de este ladito Fíjate la verdad, antes que nada, primeramente gracias por el espacio Y muchísimas gracias a toda la gente que hizo posible este evento La verdad, contentos de ver tantos chiquitines, tantas mamás, tantas mujeres, hombres Todas las personas que vinieron, contentos de que nos hayan recibido así La verdad que Celaya siempre nos recibe con los brazos abiertos Contentos de iniciar el año, como lo dices, con ese propósito Dando alegría, dando amor y un poquito de afecto de lo que está en nuestras manos Y contentos de regresar a Guanajuato Sí, y es que es gran la fanaticada, no saben el revuelo que han hecho estos muchachones Porque mire, puro producto de dama, eh Espero que estos muñequitos no les salen en la rosca, señora bonita Pero se lo aseguro que no, hombre Aquí hay mucha, mucha fan Cómo se sienten el compartir con sus fans Porque ellos, miren, bien hermosos, preciosos Yo estoy aquí viéndolos desde hace rato Se bajan y ellos les están dando los juguetes A los niños, cómo se siente compartir este contacto Que han tenido con la fanaticada de Celaya Que mira que es bastante Es algo muy bonito, la verdad que iniciamos el día Con el pie derecho, dando estos regalitos Para los niños, y pero más tarde También no queremos pasar por alto, invitar a toda la gente A los papis de los niños que vinieron A tener los regalos, a nuestro Concierto esta noche por allá En Apaseo del Alto, Guanajuato Para que también se den cita, iniciar el pie Iniciar el año con el pie derecho Trayendo nuestra música aquí en Guanajuato Sí, le digo que es mucha la fanaticada Mucha raza que se va a lanzar a la feria de Paseo del Alto Porque nos vamos a poner bien Pero bueno, para los recoditos Cómo vamos a empezar el año Hay unas colaboraciones, ves que ahorita están No sé chicos, si ustedes Qué opinan de este género de los belicones De ahí, de todo esto ¿Hay colaboraciones con alguno? ¿Les gustaría o dicen de este género? La verdad siempre lo hemos dicho No estamos cerrados a nada Se vienen cosas muy buenas Incluso con artistas no de México La verdad estamos contentísimos Iniciamos con música nueva Ahorita estamos en número uno en Billboard Con la canción de Vas a Querer Volver Estamos también promocionando el tema De qué tiene, que hicimos colaboración Con nuestra compa Edwin Luna Y se viene tema nuevo Ya estamos a días de estrenar un tema nuevo También de la banda Los Recoditos La verdad contentos Trabajando, echándole todas las ganas Porque la gente nos sigue eligiendo Nos sigue escuchando Sigue pagando cada boleto Por ir a cada concierto Entonces nuestro trabajo Es llevarles música Y hacer lo mejor Lo que sabemos hacer que es la música Las tienen vueltas locas ¿Eh, chamacos? Pues qué nos dan ¿Qué nos dan? No, pues la verdad que mucho cariño La verdad que somos una banda Que siempre nos entregamos mucho A nuestro público Ya hay generaciones Viniendo, naciendo Y la verdad que estamos encantados De vivir este sueño Que también es para nosotros Un muy bonito sueño Que la gente te pide una fotografía Que te pide un autógrafo Y bueno, no nos queda más que atender a nuestra gente A nuestro público Para que se den un buen recuerdo Y es que eso se agradece muchísimo Porque si algo identifica a banda Los Recoditos Es de que siempre está renovando Siempre están al pendiente también de su público Escuchando a su público Ahorita esa cercanía La verdad yo con alguna autogrupación No había visto Que tuvieran ese contacto De verdad que la foto Aquí están Muchas gracias por este espacio Que nos están dando Sabemos que andan cansados Andan de gira Trabajando muchísimo Un saludito para toda la gente de Expresión Grupera Para la gente de Expresión Grupera Aparte la banda Los Recoditos lo bendiga Feliz 2024 Somos la banda Los Recoditos No me importa lo que digan Algo bien vivo Mi vida y que tiene Miro el lado positivo De las cosas para adelante Vamos